¿Te has decidido a dar el salto a la universidad? Estés donde estés, UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, contigo desde el primer momento. UNED.es En este espacio nos acompaña Ramón Sainero, el profesor Ramón Sainero Sánchez. Un saludo, profesor, y muchas gracias por acudir a esta cita. Buenos días a todos y a todas. Ramón Sainero es profesor emérito de literatura celta e irlandesa en la Facultad de Filología de la UNED, director del Instituto de Estudios Celtas y representante español en el Consejo de Dirección del Centro Internacional de Estudios Celtas. Es además académico por invitación del Athens Institute for Education and Research. En mi mal inglés, profesor. Bueno, el Instituto de Grecia de Investigación, sí. Que además es un... Por invitación. Por invitación, ¿no? Es lo más bonito, sí. Una invitación previa, de repente le llegó la llamada... Sí, me llegó un e-mail, me llegó un e-mail y me ofrecían a ser académico por invitación, que tiene unas prerrogativas muy bonitas y eso es muy de agradecer que sea acordada de mí. Es autor de numerosos libros y artículos de investigación acerca del mundo celta y hoy nos trae de nuevo un tema interesante que es San Andrés de Teixido y las Islas del Más Allá. Es una publicación que tiene entre manos de la editorial Toso Soutos, ¿no? Que está en castellano y gallego. Sí, efectivamente. Y que es el punto desde el que surge la materia que ofrece el doctor Seinero en su asignatura MOC de la UNED, que se llama Los Orígenes Históricos y Culturales de la Unión Europea. Efectivamente, son asignaturas que no solamente están en la UNED, empezaron en grandes universidades de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, están a nivel mundial, son asignaturas que tienen muchísimos alumnos porque son gratuitas. y creo que la UNED y otras universidades españolas han tenido el acierto de divulgar cultura. Que yo, como anécdota, puedo citar algo que creo que puede ser lo más importante de esta charla que tenemos aquí. Y que no es solamente San Andrés de Teixido, es lo que es la cultura en general. Tuve un día un seminario con mis alumnos y hablando de estos temas. No era el tema de San Andrés de Teixido, no sé si era sobre el rey Arturo y sobre la temática de los manuscritos celtas. Y uno de ellos me dijo, por cierto, que era periodista, y con su inquietud de periodista me dijo, ¿y esto para qué sirve? Y claro, fue una buena pregunta. Todo esto sí, el rey Arturo y San Andrés de Teixido y el no sé qué. Bueno, ¿y eso para qué vale? Entonces, le di una explicación como pude, y pensando y madurando, me he dado cuenta de que una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la cultura. Esto que padezca lo del rey Arturo, o yo qué sé, San Andrés de Teixido, los Nibelungo, el rey Breogán, todo esto, en nosotros, desde que nacemos, nos van formando con una cultura en el colegio, luego en los institutos de enseñanza media y luego en la universidad también. Y eso es lo que conforma al individuo, al pueblo y a la nación. Y entonces podemos ver que hay países en el mundo que con su cultura, que les han enseñado desde pequeñitos, con su cultura no han prosperado después de miles de años. En Asia tenemos ejemplos significativos, mientras que otros países con una cultura, no solo las matemáticas, que también son cultura, pero con esa cultura han sabido desarrollar la mente buscando unos caminos a nivel económico, a nivel industrial, a nivel, y aquí está lo bueno, de la cultura también social, de poder relacionarse, y la cultura como tal del mundo griego, el mundo griego acertó en un momento que no eran los que tuvieran la cultura más primitiva. Podríamos ver, comparando las gentes de Grecia con las gentes de Afganistán y de otros lugares, en Asia, pues en Asia tenían unas culturas más primitivas, y la India, pero lograron unas formas culturales, y ahí está lo interesante, que han permitido al individuo desarrollarse mejor, y en otros lugares también por su cultura o anticultura desarrollarse peor. Bueno, entonces, esto que parece va, esto de San Andrés de Teixido, o bueno, hablar del Cid Campeador, o los Nibelungo, como decía anteriormente, pues esto tiene gran importancia, y la literatura, que parece una tontería, para muchos eso no vale para nada, te muestra la historia de los sedes, cómo pensaban y cómo reaccionaban en su vida cotidiana. En su vida familiar, y te van ofreciendo los ejemplos mejores y peores, y entonces el individuo, el ser humano, va viendo lo que, si hace lo que Hamlet, el dilema de Hamlet, pues se puede, puede destruirse él y toda la familia, y todo lo que tiene alrededor, y si no hace lo de Hamlet, hace lo de tal, pues puede ser más feliz. Y esto es, en síntesis, lo que quería decir, y lo creo muy importante, sinceramente, a mi edad he llegado a esa conclusión, y ya tengo bastante edad. Pero yo creo que es la experiencia y el recorrido cultural, ¿no?, de toda una vida dedicada a la educación, a la enseñanza y a la investigación del profesor Ramón Sainero. Nos presenta el tema este de San Andrés de Teixido. Quiero localizar, porque no es casual, donde está situado San Andrés de Teixido, porque es el punto culminante un poco de lo que es el occidente, ¿no?, donde se metía el sol, donde, de los antiguos, donde moría el sol, en la costa occidental de Galicia. Efectivamente, San Andrés de Teixido está un poco más arriba de Santiago de Compostela. Santiago está en la provincia de La Coduña, y San Andrés de Teixido está más arriba, en la zona norte, cerca de, entre el pueblo de Cariño y el pueblo de Ortigueira, en los acantilados más altos de Europa, junto con Irlanda, que también tiene unos grandes acantilados. Y era el lugar donde terminaba el mundo. El sol, en su recorrido de este a oeste, iba desde el oeste, y San Isidoro de Sevilla, como un buen ejemplo, nos hablaba que el sol, en su declinar, al final del día, en la puesta de sol, se metía dentro del agua. Y hay escritores clásicos, no solo San Isidoro, que nos hablan de que se llevaba, rechinaba el sol en contacto con el fuego, y con él se llevaba las almas de los muertos. Pues, curiosamente, y un poco más abajo de San Andrés de Teixido, tenemos Finisterre, el cabo de Finisterre, Finisterre, el final de la Tierra. Ahí termina el todo. Y luego está el otro mundo, el más allá. Entonces, es una zona espectacular, que la podría resumir en unos cuantos párrafos, si me lo permites, de varios minutos. Al otro lado del mar, en el Ortegal gallego, frente a Irlanda, Irlanda más al norte, por supuesto, se encuentra el santuario de San Andrés de Teixido, sobre los acantilados del Atlántico, próximos a la ría de Ortigueida, en el mismo vértice donde se unen las aguas del Cantábrico y del Atlántico. Era el lugar para los clásicos donde la Tierra terminaba y empezaba el Mar de la Muerte y del más allá. Mirando al oeste, desde lo alto de las rocas, se ve la inmensidad del océano. Y al atardecer, podemos ver el sol declinando sobre el final de las aguas. Quizás en días de bruma, algunos hayan podido vislumbrar a lo lejos los contornos de una isla. Isla a la que se dirigen atravesando el mar las almas que viajan desde el santuario después de su muerte. Nos encontraremos ante una tradición cristiana que hunde sus raíces en las creencias del mundo clásico y del mundo celta sobre las enigmáticas islas del más allá sobre las que este libro que he publicado sobre San Andrés de Teisido nos ofrece en una síntesis. Pues yo creo que bien resumido, profesor Sainero, me imagino que habría un camino para llegar hasta San Andrés de Teisido que no sé si corre paralelo o por situación al de Santiago de Compostela. Vamos a ver, los clásicos nos hablan del camino herculeano. El camino herculeano es el camino de Hércules, el héroe mitológico de los griegos. Y tenemos un relato primitivo escrito en griego conectado con la península ibérica que es el robo de los bueyes o el robo del ganado de Gerión por parte de Hércules. Entonces Hércules hace el camino del sol. Curiosamente viene en una copa mágica y llega a la península ibérica y aquí lucha con Gerión, lo mata y se queda con los bueyes y se los lleva otra vez hacia Grecia. Y aquí tenemos este camino herculeano primitivo que luego diferentes escritores clásicos nos hablan de él indicando que hay un camino herculeano, por ser Hércules, que recorren peregrinos, estoy hablando de la época clásica antes del cristianismo que recorren peregrinos por el sur de Europa bordeando el Mediterráneo Grecia, Italia, Francia, península ibérica hasta el final de la tierra, hasta esta zona en la que está San Andrés, Finisterre, Santiago. Y entonces este camino de alguna forma está, si no asociado, es paralelo al camino de Santiago. El camino de Santiago viene desde Francia, lo que pasa que el camino herculeano era más primitivo dentro de los estudios que tenemos hasta que aparezca algo nuevo, si aparece, lo podemos considerar más antiguo y viene de la zona de Grecia y del Mar Negro. Mientras que el de Santiago no nos indica una procedencia tan primitiva. Lo curioso del camino herculeano es que los peregrinos tenían que estar ayudados por las gentes por donde pasaban en su peregrinaje hasta el final del mundo para ver en lo que se podría esa entrada a la puerta del más allá dentro del océano. Y ya ha comentado un poco el profesor Ramón Seinero que desde los acantilados entre brumas se puede ver las islas del más allá. Pues sí, efectivamente. lo importante del traslado del tránsito del camino. El camino este primitivo herculeano pues de alguna forma luego el cristianismo lo toma. Y entonces tenemos curiosamente unos imrana, unos viajes mágicos desde la zona ya de Irlanda una vez que se conoce ya Irlanda digamos que se pasa la frontera desde Finisterre y el Ortegal gallego a la zona de Irlanda la zona más occidental de Irlanda con las islas Aran que son unas pequeñas islas en la zona occidental de Irlanda que son efectivamente las más digamos por un lado las más próximas a América de Europa y también las más próximas a la puesta del sol ese sol que se mete dentro del agua y se lleva con él el alma de los muertos tenemos por ejemplo en la isla Aran de las islas Aran Aran Moor Aran grande Aran Moor tenemos un acantilado en el que estuve un acantilado que nos decían que para mirar nos tumbáramos en el suelo y sacáramos los ojos para mirar hacia abajo es tremendamente vertical y allí llegan las aguas que vienen desde el Golfo de México desde Cuba a la Florida impactan allí con la corriente del Golfo y han provocado ese acantilado y curiosamente el acantilado está rodeado por un monumento megalítico de forma semicircular que se llama Dan Angus Dan Aengus o Dan Aengus según el manuscrito de forma semicircular de piedras son una especie de un muro fortificado de una muralla en forma de media naranja y antes de llegar a esa muralla hay piedras de punta que se pasan con dificultad y después es una plataforma de hierba lisa y en el centro muy próximo al acantilado hay una piedra plana en forma de mesa pues que puede ser bastante grande pero tendría de dos a tres metros de longitud en forma cuadrangular y entonces se puede pensar que allí se hacían sacrificios y curiosamente opino considero con una posibilidad que la media naranja de ese acantilado cuando el sol se ocultaba en las aguas y quedaba la mitad del sol sobre las aguas digamos que se conectaba la media naranja del sol entrando en el agua con la media naranja de la muralla de piedras esa muralla megalítica y eso de alguna forma unía el sol de la tierra con el sol que se hundía en las aguas mitad y mitad o sea que es un tema muy interesante para seguir estudiándolo sin duda y cómo serían entonces siguiendo con ese estudio que ha hecho el profesor Ramón Señero los seres del mundo invisible de estos lugares pues tenemos el el Samaín Sawan en celta irlandés que lo conocemos como Halloween el 1 de noviembre pues de todos conocidos la noche anterior al 1 de noviembre pues salen los muertos de sus tumbas y según los manuscritos una serie de manuscritos irlandeses escritos en celta irlandés tenemos los sedes del mundo invisible que son los habitantes de Irlanda como eran los Tuaja de Danann Tuaja es gente de de Dios o de Diosa Danann la gente de la Diosa Danann los Tuaja de Danann que conquistaron en Irlanda los Firbol Fir hombres en gaélico bol sacos bolsas los hombres de las bolsas de diferentes oleadas que todas habían llegado desde la zona del Mar Negro y de Grecia todas habían venido siguiendo la línea del Sol del Sol de Oriente Occidente y todos estos Firbol y Tuaja de Danann llegará por último una gran oleada de los oleada invasora de los Hijos de Mil de España desde el Reino de Brigantia en la zona de Coruña la zona próxima a San Andrés de Seisido Santiago Brigantia según se considera sería la primitiva Coruña o la primitiva Betanzos de alguna forma e incluso los manuscritos irlandeses nos hablan de la torre de Breogán la torre de Hércules en Coruña se considera y entonces esto nos indicaría una relación de estas gentes que al llegar los los hijos de Mil de España desde Brigantia desde España y vamos dice España dice Spán 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 podríamos decir España y Portugal entonces se enfrentan con estos Tuaja de Danann la gente de la diosa Danann los derrotan y son gente con poderes mágicos que habían adquirido en las islas del norte de Grecia cuando habitaban en las islas del norte de Grecia habían aprendido las artes mágicas y luego habían ido en su emigración hasta Irlanda y con su magia se convierten en sedes invisibles que viven debajo de la tierra y salen una vez al año el Sahuán la noche anterior al 1 de noviembre salen de debajo de la tierra por los monumentos megalíticos que son las puertas de entrada y salida y van a vengarse de sus enemigos los milesios españoles y otros muchos más y de ahí curiosamente viene el Halloween por esto que una gran emigración a Estados Unidos fue de irlandeses que llevaban con ellos su cultura y entonces esta cultura de alguna forma impactó allí y parece ser parece ser no lo tengo muy estudiado el tema por lo tanto me puedo equivocar pero creo que de Estados Unidos vino a Europa y ya vino curiosamente transformado en Halloween cuando es el Samain el Sahuán de los primitivos celtas de Irlanda una curiosidad del reino de Brigantia que ya ha comentado y los caminos a través del mar hasta la isla de la felicidad que nos puede decir pues puedo decir muchas cosas y estoy en el tema aconsejo a los interesados que sigan mi asignatura MOOC que es gratuita hasta los libros están en internet son fragmentos capítulos que ha ido poniendo ahí no tienen que pagar absolutamente nada pueden acceder gratuitamente también a los textos del libro los orígenes históricos y culturales de la Unión Europea asignatura MOOC de la UNED y que pueden examinarse se examinan en el ordenador con respuestas múltiples ABC ABC verdadero o falso verdadero o falso 50 preguntas si aciertan 25 pues se les da la UNED les da un diploma un diploma universitario si ahí creo que les cobra 15 euros la UNED a los que aprueban el examen para obtener la titulación si para obtener la titulación creo que les cobran esa cantidad y ahí pues explico todo esto y curiosamente hablando de brigantia y de ese camino de ese camino a las islas del más allá a San Andrés de Taísido como santuario del más allá no es una isla pero figura como el santuario al borde del mar lo más próximo al más allá pues tenemos unas corrientes culturales que vienen del mar negro más allá de Grecia todavía y al final del mar negro vienen del Cáucaso entonces aquellos que sigan la asignatura y lo tengo en internet y lo tengo publicado y ahora sale publicado del último congreso que tuvimos en Portugal sobre el tema sobre los orígenes del rey Arturo y de otras grandes epopeyas que aparecen en la literatura aparecen en los relatos y leyendas de la Iberia del Cáucaso entonces sorprendentemente que si la Iberia del Cáucaso tenía relación con España con la Iberia hispana y con Europa pues ahí y no se debe a mí el descubrimiento se debe a un gran profesor francés George Dimesil en su libro Escitas y osetas que ve como los primitivos habitantes del Cáucaso los alanos que invaden España tienen una cultura que sorprendentemente en algunos capítulos es idéntica puede así decirlo de los alanos del Cáucaso y el relato de Sir Gawain y el Caballero Verde que hay hasta una película hecha que era de este este actor que hacía James Bond Sean Connery ¿no? Sean Connery que es un gran actor la película no fue muy bien debía de tener poco presupuesto está ahí y está en los odígenes del rey Arturo y los odígenes de la espada Excalibur y los odígenes del famoso poema medieval anglosajón en anglosajón Beowulf inglés lo mismo que Sir Gawain y el Caballero Verde también ingleses y entonces es sorprendente que una serie de relatos que algunos de ellos son la flodinata de los relatos leyendas del mundo occidental estén en la Iberia del Cáucaso y entonces no solamente ahí también vemos una serie de relatos griegos conectados también con el occidente atlántico todo esto está en esta asignatura y en estos libros que aparecen en ella y merece la pena conocerlo porque las pruebas históricas sobre las relaciones desde la Iberia del Cáucaso a San Andrés de Teixido pues antes he pensado una locura pero es que tenemos el camino herculeano tenemos las migraciones desde la zona de la Iberia del Cáucaso al reino de Brigantia en Galicia y como los milesios españoles de Brigantia conquistan Irlanda y las islas británicas en general los famosos brigantes ingleses un pueblo celta de brigantes que se considera relacionados con Brigantia y con el rey Breogán aunque el rey Breogán como figura histórica yo no lo he encontrado pero los brigantinos sí como pueblo histórico entonces todo esto es interesantísimo y los primitivos manuscritos no sólo de Irlanda también de Inglaterra de Gales de Escocia nos hablan de las primitivas oleadas invasoras el venerable Bede el obispo de Durham del norte de Inglaterra en York pues Bede nos habla de los primitivos escitas esos escitas esos salanos esas gentes del mar negro presumiblemente de la zona de Tracia norte de Grecia y Cáucaso que conquistan parte de las islas británicas Irlanda y Escocia y los y los cita como escitas y muchos historiadores siempre han considerado que era una errata que se equivocó puso escitas porque quería poner otra cosa este este obispo en el manuscrito y aquellos manuscritos cuando se hacían podían tener grandes fallos digamos grandes mentiras que es verdad las tenían pero eran mentiras que no lo eran puesto que él escriba en el manuscrito lo que ponía era la cultura sincretizada de todo lo que él conocía lo que era histórico las fechas de nacimiento de un rey la muerte del rey la batalla de tal y un dragón que se apadecía a la vuelta del camino porque la gente creía que existían dragones entonces lo sincretizaba ponía todo como cierto entonces claro nuestra labor nuestra labor es quitar el grano de la paja ¿sabes? hasta donde llega la verdad y donde está la fantasía entonces no podemos decir que todo es fantasía todo es mentira cuando hay grandes verdades ahí bueno yo creo que esto animará a algunos de los que nos escuchan hoy a indagar en el rey Arturo en la Iberia del Cáucaso y Breogán en la Iberia del Cáucaso no él pero sus orígenes son en una invasión de los primitivos habitantes que atraviesan el mar Caspio el mar negro la Iberia del Cáucaso es el enlace entre el mar Caspio y el mar negro es el camino el camino quizá el único posible para ir desde Asia a Europa por la parte sur puesto que está la Iberia está rodeada de montañas por un lado y por otro el monte Elbrús más de 5.000 metros de altura y muy cerca la zona sur de la Iberia que ya es Armenia y está el monte Ararat donde se posó el arca de Noé y Cesair nieta de Noé cuando Noé la prohibió su vida al arca según el manuscrito irlandés libro de las invasiones y los anales de Clon Magnés y y el tratado del galés Nenius pues habla de que Cesair al no poder subir y que el diluvio iba a terminar con todos con un grupo de amigos con su clan construyó un barco y siguiendo la dirección del sol fue hacia el más allá hacia la isla de la felicidad hacia la isla del rey Arturo Avalon la isla donde nadie puede morir entonces la isla de la felicidad donde nadie muere era Irlanda y entonces se dirigió con los suyos a Irlanda porque allí las aguas del diluvio no podrían terminar con ella y el rey Arturo herido de muerte va a morir pero entonces lo llevan en barco a la isla de Avalon que es la isla de la felicidad como allí nadie puede morir Arturo no ha muerto si no hubiera ido a la isla de la felicidad hubiera muerto todos estos temas culturales repito pues nos hacen indagar en la historia y ver que nos ofrecen una serie de relaciones sorprendentes que luego estas cosas culturales nos muestran por ejemplo lo último es las pruebas de ADN que se están tomando relacionando la historia con la cultura entonces vemos que por las últimas pruebas de ADN y el National Geographic esta revista National Geographic que es una institución importantísima en el mundo se gastó hace unos 5 o 7 años lo tengo escrito y publicado está en mi asignatura y en mis libros unos 40 millones de dólares para estudiar el ADN de los puntos claves del planeta y demostró él y Brian Sykes genetista de la Universidad de Oxford pues que el 90% del ADN de los irlandeses escoceses y galeses es igual que el de los vascos y a la vez ese ADN es igual en un 82% al de los catalanes y en un 75% al de los castellanos entonces sorprendentemente el ADN y en Inglaterra es aproximadamente de un 60-65% el anglosajón de un 30% si llega entonces el mundo anglosajón en Inglaterra no es cierto puesto que es el mundo hispano de los iberos primitivos de la península ibérica que colonizaron las islas británicas y no lo digo yo está publicado por un catedrático de genética humana de la Universidad de Oxford y algunos genetistas más entonces todo esto nos lleva a considerar de que entonces el occidente atlántico a nivel de la de la sangre primitiva de la gente pues es tremendamente igual y Francia Francia el 90% de su ADN es como el de vascos irlandeses escoceses 82% he dicho Cataluña según nuestros estudios 70 y algo por ciento el resto de la península ibérica sorprendente ¿verdad? sí para esto sirve la cultura muy bien pues yo creo que queda bien claro la expresión del profesor del catedrático emérito de la UNED que es Ramón Sainero nos ha hablado hoy de San Andrés de Teixido y las Islas del Más Allá una publicación reciente en tosos autos en castellano y gallego y que es parte de la materia que ofrece el doctor Sainero en la asignatura MOC de la UNED los orígenes históricos y culturales de la Unión Europea pues muchas gracias por su intervención profesor Sainero y nos vemos en otra ocasión pues nada encantado con todos los que nos escuchan y yo estoy a disposición de todos vosotros si os interesa el tema y lo tenéis gratuitamente en la UNED ¡Gracias!